Muy bien, pues muchas gracias a todos los que estáis ahí asistiendo hoy, veo que hay gente un poco de todas partes, he visto gente de Argentina, de Chile, mucha gente de España, de México, creo que he visto a alguien de Colombia también, así que bienvenidos todos. Y ya sin esperar más, vamos a pasar directamente a nuestra sesión de hoy que es digitalización para optimizar la operación y mantenimiento y eficiencia operativa de activos renovables. Os voy a presentar ahora brevemente a los expertos de hoy. Ignacio, por favor, ¿te puedes presentar brevemente? Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Ignacio Román, soy Product Manager de Bluens, la plataforma Isotrol para las energías renovables. Llevo ya más de 17 años en el sector y encantado de estar aquí con vosotros para contaros nuestras experiencias. Muchas gracias, Ignacio. José, por favor, ¿te puedo pedir que te presentes? Sí, buenas tardes. Gracias, Belén. Soy José García Franquelo, Pepe, los amigos. Soy el director de Innovación y Tecnología y lo que quería compartir con vosotros, pues, todos los trabajos que estamos haciendo, pues, en todo el área de digitalización, de análisis de análisis de datos de los escadas y, bueno, en definitiva, sacarle partido a esa información que tenemos ahí guardada. Muchas gracias, José. Almudena, por favor, ¿te pediría que te presentases? Sí, pues, bueno, hola a todos. Muchas gracias por asistir, por interesaros en esto que vamos a presentar. Yo soy Almudena, soy Customer Success Manager en Isotrol. Bueno, lo que hago un poquito es identificar las necesidades de los clientes de forma que, bueno, nos ayude a orientar el desarrollo de nuestro producto. Pero, bueno, tengo carrera y experiencia en la gestión directa de activos renovables, tanto eólicos como fotovoltaicos. Así que, nada, encantada de estar aquí. Almudena, hoy estáis, Ignacio, José y tú estáis en la misma oficina, ¿verdad? ¿Dónde estáis? Sí, sí, aquí en la oficina, en Isotrol, sí. En Sevilla, ¿no? En Sevilla. En Sevilla, vale. Yo estoy desde Madrid, vosotros desde Sevilla. Y ahora también tenemos uno más. Patricio, por favor, si te presentas brevemente. Buen día, buenas tardes a todos. Patricio Nefa, desde Argentina, la empresa Geneia, una utility independiente. Y encantado de estar en este panel y con tanta gente linda e importante. Muchas gracias. Patricio, ¿dónde estás tú? En Buenos Aires. Yo estoy basado en Buenos Aires en este momento, sí. Vale, ok. En Buenos Aires. O sea, como veis, muy internacional. Así que, bienvenidos todos. He visto que hay gente un poco de todas partes. República Dominicana, Bolivia, Portugal, aparte de todos los que mencioné antes. Entonces, me gustaría invitar a Ignacio, que es el primer ponente de hoy, a por favor compartir tu pantalla, quitarte el mute. Y mientras Ignacio se prepara, simplemente os quería un poco comentar a todos cómo va a ir el webinar de hoy. Vamos a tener cuatro presentaciones de Ignacio, de José, de Almudena y de Patricio. Y después vamos a tomar preguntas que vayáis mandando. Las preguntas las podéis mandar a través de la caja de preguntas y respuestas. En la parte de abajo, en la barra de herramientas de abajo, no utilicéis el chat, porque así las tenemos todas controladas y es muy fácil que las manejemos y las gestionemos. Entonces, utilizar la caja y para ya deciros que estamos grabando la sesión, que va a estar disponible después para que la volváis a ver cuando queráis y que además vas a tener acceso a los materiales. Así que no os preocupéis porque os vamos a mandar todo, ¿vale? Ignacio, veo tu pantalla perfectamente. Te escucho, así que adelante. Vale, pues muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Gracias a todos por asistir y gracias también a ATA Insight por la organización. Y en este webinar, bueno, vamos a presentar, como ya se ha dicho, cómo la digitalización puede ayudar a optimizar la operación y el mantenimiento de las plantas, aumentar su eficiencia operativa y, en definitiva, mejorar el beneficio de los activos. Vamos a tener cuatro presentaciones. En la primera charla trataremos de la aplicación de la digitalización en los procesos de captación de información, corrección del dato, análisis en tiempo real, etc. En la segunda presentación, mi compañero Pepe Franquelo nos introducirá en las nuevas tecnologías y cómo el Machine Learning ayuda a identificar de manera temprana pérdidas y problemas de rendimiento. Posteriormente, Almudena Galeano nos mostrará los beneficios de digitalizar los procesos propios de las actividades del mantenimiento. Y, finalmente, Patricio Nefa nos presentará la estrategia que es en ella aplicado para digitalizar los procesos y los beneficios que han obtenido con ellos. Bueno, primero me gustaría realizar una breve y rápida introducción de Isotrol. Isotrol es un proveedor, para quien no nos conozca, es un proveedor global de tecnología. Disponemos de soluciones tanto en el segmento de la generación de energías renovables como también de integración en red y en trading. En la actualidad, nuestros sistemas gestionan más de 40 gigavatios de potencia a lo largo de más de 40 países y varios continentes. Y, entre nuestros clientes, se encuentran los principales actores del negocio, con los cuales Isotrol se posiciona más como un partner tecnológico y lo que nos lleva es a tener una relación de larga duración y de confianza con nuestros clientes. Bluens es la marca de productos y servicios Isotrol para el sector de las energías renovables. Bajo esta marca, nuestra política empresarial es la de centrarnos en lo que permita a nuestros clientes maximizar sus beneficios. Y, para ello, como vamos a ver hoy, es fundamental la optimización de la operación y el mantenimiento de plantas. Bueno, entrando ya en el contenido de la primera charla, primero veremos cuáles son las soluciones de captación típica, las arquitecturas. En base a ello, analizaremos las principales causas que suelen generar problemas y degradación en los datos y presentaremos soluciones y propuestas de valor que ayudan a aumentar la garantía de la información, la calidad del dato y automatizan la primera… Yo dejo de escuchar, no sé si soy la única. Ahora sí, a ver, a ver. Sí, ahora sí. Perfecto, sí. Sí, no sé qué habrá pasado. Deja el cacharrito encima, a mí me pasa lo mismo. Deja el cacharrito encima. Puede ser. No, 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 no estaba parado. No sé qué habrá pasado, si el cable o algo. Ya te escuchamos, así que perfecto. Vale, continuamos. Bueno, haciendo una visual muy rápida sobre las arquitecturas típicas, y de manera muy rápida voy a pasar por aquí, podemos hablar de que hay tres niveles, los sistemas de captación, los sistemas de control y luego estos sistemas centralizados para análisis de información. A nivel de campo, se disponen de diferentes sistemas, los cuales a través de la red de comunicación en la propia planta envían la información a los sistemas de control, habitualmente una escada, a veces suele haber también una remota o un concentrador de datos, y estos escadas procesan y publican la información a los sistemas centralizados, que pueden ser de tipo SaaS, software as a service, que habitualmente se alojan en servicios cloud, o sistemas propietarios de un cliente alojados en un CPD o una infraestructura propia. Habitualmente, la comunicación entre los sistemas de captación y el escada se realiza en tiempo real. Esto no es por gusto, esto es porque suelen ser pocos los sistemas de campo, por tema de costes principalmente, los que tienen la capacidad de publicar información en diferido. Es decir, que no pueden generar un buffer de datos, una pequeña base de datos, y luego publicarla posteriormente ante una pérdida de comunicación. Por su parte, la comunicación entre los escadas y estos sistemas de análisis de datos suele ser o bien en tiempo real o bien en diferido. Aquí un factor relevante es que los escadas procesan más información y con más granularidad en tiempo real que las que son capaces de almacenar en la base de datos, por unos temas de limitaciones técnicas de almacenar en base de datos y grabar información en disco. Y, además, también ocurre que hay algunos sistemas en el mercado que no trabajan en tiempo real, sino que van directamente a la base de datos, con lo cual ahí hay un salto o una pérdida de calidad de la información. En base a esta arquitectura, repasando, aunque ya lo he explicado por encima, los problemas o las causas que pueden degradar la información suelen estar en las averías o los propios problemas de los equipos de medida, pero lo importante es que no existe habitualmente esa capacidad de recuperación de la información. Luego, en un segundo nivel, las comunicaciones de planta, pues cualquier avería, rotura de fibra o cualquier otro tipo de problema, también puede provocar, sumado a la capacidad de los equipos de medida, que se pierda información o se degrade la calidad de la misma. Y luego el propio escada local, aparte de las averías que pueda sufrir o fallos en el software, esta falta de capacidad de proceso y registro es un factor clave. Y, por último, las comunicaciones externas. Si fallan las comunicaciones externas y los mecanismos de la escada en coordinación con el sistema centralizado no son los mejores, pues probablemente la información también no sea de la calidad más adecuada. Bueno, veamos ahora diferentes soluciones o propuestas de valor que pueden ayudar a minimizar estos problemas y aumentar la cantidad y la calidad de los datos. En cuanto a las soluciones de captación, una práctica cada vez más habitual es instalar equipos con capacidad de almacenamiento y servicios de recuperación lo más cercano posible a los propios sistemas de captación. Esto está siendo más habitual, sobre todo, como se ve aquí en la figura, en fotovoltaica, donde además de los propios cabinas de inversores o centros de transformación, se está teniendo a instalar estas remotas. De manera que, cuando se pierde la comunicación con el escada por un tema de la red de comunicaciones, existe una recuperación de un buffer de datos y se evita la pérdida de información. Otra, por su parte, a nivel del sistema escada en sí, una propuesta de valor que Isotro le está llevando al mercado para mejorar la calidad de la información es dotar al escada de herramientas capaces de identificar problemas en los datos y automatizar las correcciones en las medidas a través de señales auxiliares o cálculos, interpolaciones, etc. Además, es importante para nosotros, al menos, que estos algoritmos sean gestionables y consultables por el propio usuario para que conozca cuáles son estas correcciones automáticas que el sistema realiza y que incluso el usuario las pueda realizar manualmente en un momento dado. Además, más allá de identificar el problema y corregirlo, disponer de las estadísticas de calidad del tipo de problemas que hay, para nosotros es un factor relevante en la fiabilidad de los resultados finales, porque no es lo mismo dar un resultado de que tienes un problema de rendimiento en base a un estudio que has hecho con un 60% de calidad de datos buenos a ese mismo resultado cuando lo has hecho con un 98% de datos buenos. Y, por último, los sistemas escada, como comentaba al principio, deben disponer de las últimas tecnologías, Big Data, almacenamiento de HBase, etc., para que sean capaces de publicar luego esta información en diferido sin que exista una degradación, una pérdida de calidad ni de granularidad del dato. Continuando dentro de lo que es el sistema de control, aparte de que la digitalización nos puede ayudar a mejorar la calidad, también nos puede ayudar a identificar indisponibilidades de manera inmediata y, a través de algoritmos, también identificar desvíos de rendimiento cuando son más evidentes y no son necesarios un proceso de machine learning mucho más costoso y en tiempo, sobre todo, y que el sistema pueda, de una manera, casi en tiempo real, generar los avisos necesarios para que se lleven a cabo las actuaciones correctivas. En esta diapositiva vemos aquí cómo el sistema es capaz de identificar un problema de disponibilidad en tiempo real. Esto a veces puede parecer muy sencillo, ¿no? El propio dispositivo te va a mandar una alarma. No siempre es así. Y hay veces que hay que hacer cálculos, cruzar señales, alarmas, señales de estado y deducir que tienes un problema de indisponibilidad. Y lo mismo con el rendimiento. Eso sí que no es tan evidente, pero nosotros incorporamos soluciones que, en base a estudios comparativos, pues aquí podéis ver una gráfica. Esto fue un escenario real en el cual identificamos un inversor que en determinados umbrales de funcionamiento daba menos producción. Esto al final se debió a un problema de la parametrización de la controladora del inversor, se fue a campo, se actualizó el firmware y en cinco minutos el problema estaba arreglado. Bueno, en resumen, y ya para ir terminando, la digitalización de los procesos de captación de información puede parecer una necesidad o algo muy obvio, pero bien planteado puede aportar beneficios adicionales. Estos beneficios pueden ser, por ejemplo, aumentar la calidad de los datos, como hemos visto, con lo cual permite obtener resultados más fiables en los análisis posteriores, como los que va a desarrollar mi compañero Pepe en la siguiente charla. También permite identificar de manera inmediata problemas, tanto disponibles como de rendimientos, y se puede realizar prácticamente esto en tiempo real. Además, también ayudan a agilizar la toma de decisiones, poniendo a disposición del usuario información adicional para analizar el problema y diagnosticar las causas, dinamizando así luego las actuaciones correctivas que se deben de llevar a cabo. Procesos que también pueden ser optimizados, lo vamos a ver hoy y nos lo va a explicar mi compañera Almodena. Y luego una cosa que puede parecer a lo mejor demasiado obvio, pero no lo he dicho durante la charla, también aumenta la eficiencia porque reduce o prácticamente elimina la necesidad de tener que realizar muchos trabajos manuales de recogida de datos, movimiento de datos, tener que volcar los datos en un Excel y hacer los cálculos, etcétera. Mucho trabajo que, desgraciadamente, a día de hoy todavía se sigue haciendo en muchos sitios. En definitiva, la digitalización optimiza los procesos de operación y mantenimiento, nos ayuda a aumentar la eficiencia operativa y, al final, nos ayuda a maximizar la rentabilidad de las instalaciones, que es el objetivo final de todos los que trabajamos en el sector. Bueno, y con esto hemos terminado. Aquí os dejo mis datos de contacto. Muchas gracias y le cedo ya el turno a mi compañero Pepe. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a... Ah, perfecto. Pepe, adelante. Si, por favor, compartes la pantalla. Simplemente recordarle a todo el mundo que podéis mandar preguntas. Ya tenemos tres, o sea que invito al equipo de Isotrol que le echen un vistazo, pero de todas maneras que, vamos, que trataremos de responder las más que podamos después. José, ya veo tu pantalla, pone análisis de la información. Ahí, perfecto. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Bené. Muchas gracias, Nacho. Bueno, la idea en estos próximos diez minutos vamos a ver el análisis de la información para la detección temprana de problemas, principalmente de rendimiento. Y esto encaja con lo que nos ha dicho Nacho y encaja con lo que vamos a ver después de Almudena. Es decir, partimos de unos datos que, por supuesto, es crítico la calidad de esos datos. Sin unos buenos datos es imposible sacar conclusiones acertadas respecto a los análisis. Y esta parte encajará con la parte final, que es lo que nos va a apuntar Almudena, es que estos análisis tienen que acabar en unas actuaciones concretas. Principalmente lo veremos a través de unas recomendaciones. En estos minutos vamos a ver, pues, básicamente, como las plantas renovables, pues, son cada vez más grandes, más complejas, que los fallos, realmente los fallos y los rendimientos afectan directamente a la eficiencia y a la rentabilidad de las plantas. Y entonces vamos a ver cómo esa analítica avanzada, cómo esas herramientas de Machine Learning nos ayudan a detectar esos problemas y, por lo tanto, aumentar la rentabilidad. Y finalmente, pues, veremos esas claves y conclusiones que, digamos, cuáles son los aspectos claves, pues, para poner en marcha este tipo de sistemas. Empezamos un poco por el posicionamiento. Es decir, ¿dónde están los problemas? ¿Por qué necesitamos este tipo de sistemas? O sea, vemos ahí un poco, esto es un análisis de la EIA, en los que vemos el crecimiento de los porfolios en la parte tanto solar como eólica. Es un crecimiento, desesperado, muy, muy grande. Pero ya a día de hoy los porfolios son muy grandes. Los volúmenes y el número de elementos a gestionar es altísimo. El volumen de datos que nos genera una planta fotovoltaica y estamos pensando, por ejemplo, si son con datos cinco minutales, por no irnos al dato RAU para los análisis, pues, cada punto de los que nos llega a un sistema de análisis típico en una planta de alrededor de 70 a 80 megavatios, pues, estamos hablando, si cada punto fuera una persona de un espectador de un campo de fútbol, pues, llenaríamos el estado del Real Madrid todos los días. Lógicamente, pues, ver lo que hace cada espectador todos los días, en cada momento, es, la verdad, bastante complicado, ¿no? De ahí es que necesitemos esas herramientas avanzadas que nos faciliten ese trabajo. También un aspecto importante es que los escadas y los centros de control están diseñados para operar, es decir, para que la planta no se caiga, digamos que efectivamente, pues, tenga su rendimiento y que lo tenga ahí, pero están diseñados para operar. Pero, en cierta forma, a la hora de ayudarnos a encontrar los problemas son más, digamos, no son las mejores herramientas siempre. Entonces, por eso, a través de estas herramientas avanzadas, pues, vamos a ver cómo podemos sacar ese resultado. En definitiva, la gran pregunta que hay es decir, ¿cómo identifico que existe un problema en una maraña de datos que todos los días, pues, me llena ese estadio de fútbol que estábamos comentando antes? Los sistemas avanzados de datos, ¿qué es lo que son? Son herramientas que hacen análisis automatizados de datos. Es decir, cogen datos, normalmente a través de sistemas de transformación en carga, lo que se llama ETL. Esos datos nos los llevamos a una infraestructura de Big Data, normalmente separada de lo operacional. A veces son tiempos computacionales grandes y no queremos que afecte al rendimiento de la operación de la planta. Y estos sistemas nos sirven para tres grandes cosas. Primero, detectar los problemas y los patrones anómalos de la operación. Y vosotros dirías, bueno, un patrón anómalo, eso me lo da ya una alarma. Para eso tengo las alarmas del sistema de control o patrón. Entonces, no es exactamente lo mismo, aunque hay veces que hay una coincidencia. Pero, por ponernos un ejemplo, una temperatura de un generador, pues, puede estar entre, no sé, entre 25 y 100 grados y esa temperatura es correcta. Sin embargo, a lo mejor está a 60 grados y el aerogenerador, pues, está al 30% de la potencia. Entonces, en esas condiciones es un funcionamiento anómalo. No salta ninguna señal, está perfectamente dentro del rango, pero no es la que se espera para hacer eso. Entonces, eso es lo que le llamamos un patrón anómalo y después vamos a ver cómo lo detectamos. No basta con detectar el problema, sino que tengo que identificar cuál es la raíz. Es decir, con el problema yo detecto que tengo un síntoma, tengo fiebre, pero no sé por qué tengo fiebre. Y, sobre todo, tengo que cuantificarlo para ver si realmente es un problema importante o no. Con esa cuantificación es lo que nos permitirá emitir una recomendación de actuación. Ahí es donde está, digamos, la aportación de valor porque es como nos facilita ese trabajo de gestión. Estos sistemas, básicamente, la principal ventaja es un sistema de ayuda a la gestión. Nos permite una detección temprana del problema. El caso normal es que determinados problemas, pues, pueden pasar semanas en que pasan desapercibidos porque son pequeños porcentajes que se van perdiendo, pero se van acumulando. Y el sistema lo que nos permite detectar los productos. Pero la parte más importante es que la mayor parte de los datos ya los tenemos disponibles en el SCADA, pero no los estábamos escuchando. Teníamos ahí una información valiosísima, sin embargo, no le estábamos prestando atención. Con estos sistemas lo podemos hacer porque el sistema solo es capaz de tratar una gran cantidad de datos. Para montar esto, ¿qué necesito? Necesito una infraestructura Big Data. Esa infraestructura Big Data puede ser en sistemas internos de una empresa, puede ser en un sistema cerrado comercial que lo haga, o puede ser en infraestructura propia gestionada por vosotros mismos en infraestructura cloud. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos contado, lo hemos montado en infraestructura de Google, lo podríamos haber montado en Azure o sobre Amazon, como era más eficiente la de Google. Es importante esas capacidades analíticas, tanto de las herramientas para hacerlo, como el conocimiento del equipo. Y, por supuesto, la parte de limpieza de datos, de normalización y de los procesos de extracción y carga de los datos es muy importante para que los análisis sean adecuados. Por ponernos algún ejemplo, de decir, bueno, ¿cómo detectamos un problema? Porque creo que es fácil ver y seguro que estaréis muy acostumbrados en la parte de fotovoltaica, pues que veréis una curva en la que en el eje Y presento la potencia y en el eje X presento a lo largo del día, ¿no? Las horas del día. Entonces, veréis ahí que eso, bueno, yo tengo un conjunto de strings. Esos de strings los tengo agrupados en string bosses. Eso los tengo sensorizados solamente a nivel de string bosses. Y yo simplemente veo, pues que, bueno, la curva morada está por debajo que las otras. Si esto está mal, pues en principio, bueno, hay una sospecha de que puede dar un problema de rendimiento. Pero este mismo síntoma, de alguna forma, puede ser porque tenga algunos strings que se me han caído dentro de ese conjunto de string boxes. Entonces, si tengo un conjunto de 25 string boxes y se me han caído uno o se me han caído dos, bueno, pues estoy teniendo unas pérdidas a lo mejor de 3, 5%. No son muy altas, no salta una alarma, pero están ahí, ¿vale? Pero lo mismo que eso es un string box, podría ser un tracker que se ha bloqueado o un conjunto de tracker que se ha bloqueado o puede ser un tema de clipping importante de ese inverter o puede ser que estén sucios los paneles. O sea, ese tipo de, por citar alguno de los ejemplos, ese tipo de ejemplos, bueno, pues nos están diciendo que puede ser compatible con esa pérdida de producción. Bueno, pues si esto sobre el papel, dice, bueno, pues puedo investigar y con esto ver el problema. Si vamos a la gráfica de al lado, que es la realidad, es decir, bueno, pues un día los que aparecen nubes, aparecen en algún caso sombras constructivas, en otros casos, pues aparece que esas nubes no coinciden en la meteorológica con la producción en el panel, pues digamos, ese detectar el problema empieza a complicarse. Es decir, lo que sobre el papel podría ser relativamente fácil, en la realidad es un poquito más complicado. ¿Vale? ¿Cómo lo resuelven estos sistemas los problemas? Pues, por ejemplo, por ver el caso de un tracker, un seguidor solar, es los que no está cumpliendo su función. Pues arriba son las curvas teóricas, abajo pongo unas reales. En la curva teórica, la curva amarilla es la que debería de haber tenido una situación, una operación normal. Sin embargo, si se ha quedado bloqueado en posición de bandera, pues la curva que yo observo tiene otra forma. Tiene una forma. Si esa tiene una orientación hacia el este o hacia el oeste, pues la forma de la curva, la curva verde, que es la que yo observo, es un poco diferente sobre la que debería tener. Quiere decir que las áreas amarillas son energía y, por tanto, dinero que estoy perdiendo en esa parte. ¿Vale? Eso es, digamos, el concepto teórico. ¿Cómo lo vemos eso? ¿Qué es lo que nos pasa en la realidad? Pues si vemos la de abajo, lo que estamos haciendo es, hay una curva verde, que es la que nos da el modelo teórico. Nosotros, a través de Machine Learning, somos capaces de decir, pues para este conjunto de inversores y su campo asociado, tengo que tener esta es mi curva teórica. Sin embargo, tengo una que está por debajo. Lo que hago es calculo la diferencia entre cada punto y saco un área que tiene una determinada forma. ¿Vale? Cuando en vez de ser un problema, pues en este caso de caída de string, es un problema que se me bloquean los trackers, la forma de la curva es diferente. Y la resta de una curva respecto a otra tiene otra forma un poco diferente. Es un poco como las dos corogas del camello. La realidad es que en muchos casos no tenemos ni una forma tan bonita ni otra. Si no empezamos a tener cosas en los que se combinan ese tipo de efectos. ¿Vale? Y os digo, por ejemplo, esa parte de caída de string, pues, por ejemplo, el síntoma es muy, muy parecido en el caso de que, por ejemplo, tenga los paneles sucios. ¿Vale? A raíz de esta parte, estudiando esas formas de la curva, somos capaces de predecir con una precisión bastante buena cuándo se me ha quedado bloqueado un tracker y cuándo no. ¿Vale? Con todo esto, ¿qué es lo que consigo? Pues, haciendo este tipo de análisis en la parte solar, pues hago un análisis de pérdidas de energía por las distintas causas que estoy analizando. Y esta es la que me permite orientar hacia el impacto que estoy teniendo. Nos permite priorizar esas tareas de mantenimiento que después Almudena nos contará cómo se gestiona. Nos permite priorizarla. ¿Vale? En el caso de eólica es muy parecido. Es decir, yo tengo una curva, en este caso tengo la velocidad del viento y para esa velocidad del viento tiene que tener una potencia y una velocidad del rotor. ¿Vale? Por separar las cosas, hemos parado en una curva diferente. Hay una zona, dice que tiene un rendimiento muy bueno que es la azul, sin embargo, hay otra zona amarilla en la que dice, aquí algo está pasando, estoy perdiendo potencia. Hay veces en que eso es una regulación, puede ser esta línea amarilla que está aquí, tiene toda la pinta. Hay veces que puede tener una regulación interna que el generador se autolimita por algún tipo de problema de temperatura o de algún tipo de problema interno. Pero puede ser también un tema de desalineamiento, puede ser porque tenga recursos variables demasiado altos. ¿Vale? En este tipo de cosas, ¿qué es lo que se hace? Pues analizando de forma automatizada. Por ejemplo, la forma de la curva, detectando también esos patrones cuando aparecen esas regulaciones o esos problemas. O otro tipo de mecanismos un poquito más complejos que son predecir, por ejemplo, en este caso, la temperatura del rodamiento. Es decir, cuál es la temperatura que debe tener. Y si esa temperatura predicha para esa operación concreta difiere de la real, es que algo raro está pasando en ese rodamiento. Todo esto lo hemos entrenado previamente a través de un proceso ya de entrenamiento automático con los datos de un año de este aerogenador o del conjunto de todos los aerogenadores. Con esto, al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues una serie de algoritmos nos permiten emitir recomendaciones. Una tabla parecida a la que veis a la derecha, en la que en función de la criticidad de cada uno de los problemas es para cada uno de los aeros y cada uno de los sistemas nos está dando una recomendación concreta de actuación para ayudarnos en esa tarea. Estos sistemas, por tanto, recapitulando, es decir, nos ayudan a esa detección temprana del problema y recordaros que cosas que pasan desapercibidas, una suma de muchos 4-5% suelen pasar desapercibidas y es muy difícil de que los humanos los pueda ver. Y esto no lo detecta y no lo detecta de forma temprana, antes de que sean unas energías importantes. Nos analiza las desviaciones y las situaciones de fuera de la normalidad, ese rodamiento que debería estar a tal grado y está a 10-15 grados por encima y nos analiza las pérdidas de energía, que es lo que nos permite analizar, digamos, o priorizar esas acciones de mantenimiento. En muchos casos, no solamente es importante analizar aquellas que puedo recuperar, sino también incluso las que no puedo recuperar. Por ejemplo, las de efecto de estela o por variabilidad de recursos no las puedo gestionar, pero sí me da el rango de sé las pérdidas totales que tiene y sé dónde tengo que pelearme porque el resto sí que tengo que luchar por ellas. Por ponernos un ejemplo de qué es lo que aporta, esto es un caso real de un estudio, en este caso una planta solar, entonces se detectó que, bueno, pues que había curvas aquí que tenían un comportamiento que era anómalo. O sea, para una determinada irradiancia, pues en vez de una curva normal, como la que nos aparece a la derecha, perdón, a la izquierda nos aparece una V. Entonces esa V que dice para la misma irradiancia, hay momentos de, en este caso del año, que nos daban puntos muy por debajo de lo que deberían de hacer. Y, bueno, analizando esta causa, pues se vio que se hizo unas operaciones de unas paradas de mantenimiento en, digamos, no es en el momento mejor adecuado del año. Esto mismo se hubiera hecho dos meses antes y nos hubiéramos ahorrado, pues, un 4% de la energía en esta planta. Entonces, es decir, no solamente es que detectó el problema, sino que realmente es siendo la línea base de la rentabilidad de la propia planta. Por terminar la parte de esta, los aspectos clave, principalmente, es decir, es muy importante detectar de forma temprana. Eso facilita la labor de los equipos de operación de mantenimiento y de la gestión de activos, ¿vale? Y la detección de problemas es tanto de un fallo, es decir, pues, se me ha caído un string, se me ha caído un tracker, o tengo un problema de rendimiento respecto a lo que me dice el fabricante, o respecto al modelo que con Machine Learning he hecho de ese elemento. Puede ser un inverter, puede ser un generador. Con esta detección temprana podemos mejorar esa producción de la planta. Para esa detección y para esa mejora de la producción nos hace falta herramientas. En concreto, la parte de Big Data nos hace falta capacidades de análisis, es crítico la parte de calidad de datos, y esas herramientas tienen que terminar en una recomendación. Si simplemente me detectan que tengo un problema, pues, probablemente pueda tener otros medios para detectarlo, por ejemplo, por la pérdida de rendimiento con un análisis. Pero con la recomendación concreta ya vamos directamente a tiro hecho, a ver dónde está ese problema de rendimiento. Y todo esto donde afecta es a la mejora de la eficiencia de la rentabilidad de la planta. Con eso termino. Cualquier pregunta que tengáis, lo vemos después. Muchas gracias. Sí, seguid mandando vuestras preguntas, que hasta ahora lo estáis haciendo muy bien, y estáis mandando muchas, y Ignacio está ahí, que se le van a caer los dedos de responderlas. Y Almudena, por favor, si puedes compartir tu pantalla. Sí. Muchas gracias, José, o Pepe, por compartir con nosotros. Y échale un vistazo a las preguntas, a ver si después, con el tiempo que tenemos, podemos responder a las más posibles. Adelante, Almudena, veo tu pantalla perfecta. Muy bien. Pues, nada, una vez que hemos visto, por un lado, cómo la captación y la gestión del dato, que es de forma apropiada, nos ofrece unos valores en los que nos podamos basar para tomar decisiones que sean tempranos, que sean fiables. Y, bueno, ya como Pepe nos ha contado, además, cómo las herramientas de análisis avanzado de performance nos pueden ayudar a detectar estas ineficiencias en nuestras instalaciones de forma previa a que ocurra un fallo en nuestros equipos, pues, bueno, en esta parte del webinar lo que vamos a ver es cómo la digitalización nos ayuda también a optimizar la gestión de todos los procesos posteriores que vienen después relacionados ya con la actuación frente a estos fallos. Bueno, pues, por ponernos un poquito en situación, vamos a comenzar viendo de dónde surge la necesidad de implementar en nuestros sistemas de monitorización y de operación, pues, herramientas que integren esta parte correspondiente a la gestión del mantenimiento. En primer lugar, pues, bueno, sabemos que hace varios años el mantenimiento, pues, se limitaba a cumplir con tu calendario de preventivo, a acudir a la instalación cuando se preparaba un equipo, ponerlo en mancha y listo. Hoy en día, pues, bueno, con la evolución del mercado de las renovables, al final el mantenimiento acaba posicionándose como una ventaja estratégica, que cuando se gestiona adecuadamente, pues, se convierte en un punto clave, tanto desde el punto de vista de la reducción de costes, del incremento de rentabilidad, como para la propia mejora del funcionamiento de las plantas. Por otro lado, también vemos que las herramientas de gestión del mantenimiento han evolucionado, de unos sistemas que estaban mucho más enfocados a un entorno industrial, que no se adaptaban tanto a las particularidades de las energías renovables, en las que tenemos, pues, varias localizaciones, varios focos de información, multitecnología, cada una con una estructura particular. Entonces, bueno, esto ha provocado que mientras los sistemas de monitorización y de control están totalmente implementados, totalmente desarrollados, han ido alineados al negocio, esta parte de gestión del mantenimiento sí que ha quedado un poquito más relegada a un segundo plano. Hoy en día ya tenemos herramientas que están totalmente adaptadas también para gestionar el mantenimiento en plantas renovables y es muy necesario que hagamos uso de ellas. En relación con todo esto, también hemos visto una evolución importante en los indicadores de performance. Mientras que hasta ahora nos hemos estado basando en cumplir nuestra disponibilidad contractual, que además en la mayoría de los casos estaba basada en tiempo, en la actualidad tenemos un abanico amplísimo de indicadores de KPIs que están totalmente centrados en, por un lado, en medir la eficiencia energética y, por otro lado, en medir el estado de salud de nuestras plantas. Para esto, pues bueno, al final es fundamental que contemos de forma sistematizada, de forma automatizada, con todos los datos generados, no únicamente los detectados por nuestros sistemas de monitorización, nuestros sistemas avanzados de análisis, sino todo lo relativo a las operaciones que se llevan a cabo una vez que hemos detectado el fallo y hemos actuado. Pues bueno, aquí, para empezar, tenemos un poquito la cronología del proceso completo por el que pasan las actividades de operación y mantenimiento y vamos a ver cómo la digitalización nos puede ayudar y aportarnos valor en cada uno de los pasos. Hasta ahora, todo lo que hemos visto, lo que nos han contado Pepe y Nacho, se queda un poco en la fase de identificación, de identificación de una necesidad de llevar a cabo una acción. Hemos visto, pues eso, cómo la calidad de los datos y su viabilidad es fundamental para una toma de decisiones acertadas y también cómo los sistemas avanzados de análisis, pues nos ayudan a detectar ineficiencias de forma temprana. Entonces, ¿qué ocurre después? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues bueno, en primer lugar, planificar esta actividad. Ya que tenemos que hacer un trabajo, tenemos que encontrar cuál es el mejor momento para llevar a cabo esta acción según las condiciones particulares que existan en ese momento. Bueno, una vez que ya encontramos el momento idóneo, pues se procede a la ejecución de los trabajos. Vamos a ver también más adelante cómo la digitalización nos ayuda también a esta gestión de toda esta documentación de órdenes de trabajo, de partes de trabajo. Y ya por último, en la finalización, lo más importante, el análisis. Desde la fase de planificación hasta que hemos finalizado, se ha generado un volumen tremendo de información que es muy valiosa y que si interiorizamos esto y lo digitalizamos, podemos analizarlo y utilizarlo de forma que podamos optimizar nuestra operación y la eficiencia de nuestras instalaciones. Pues bueno, el hecho de contar con una herramienta que nos ayude a la planificación y a la programación de los trabajos es fundamental. Más que nada porque podemos contar con una serie de fuentes de información que nos van a ayudar mucho a encontrar ese momento óptimo para intervenir. Entonces, ¿cuáles son estas fuentes de información? Pues bueno, en primer lugar, gracias a la identificación, pues a nuestros sistemas de monitorización conocemos la severidad, la criticidad del fallo que está ocurriendo. Habrá trabajos que por su naturaleza sean improrrogables. Habrá otros casos en los que sí juguemos con cierto margen de maniobra de cara a la planificación y a la programación. Entonces, para estos últimos casos, al contar con un proceso totalmente digitalizado, pues tenemos ciertas bases de datos con las cuales el propio sistema nos puede ayudarnos a encontrar los mejores momentos para actuar. Primero, la previsión de recursos. Integrando datos fóricas, pues evitamos planificar intervenciones en periodos en los que hay alta producción, con lo que aumentamos también nuestra disponibilidad energética. Con la integración también de precios de mercado, ya no nos basamos únicamente en el impacto energético, sino que vamos un pasito más allá y directamente vamos a optimizar la ejecución de nuestras intervenciones en base a la maximización de los ingresos. Y ya, por último, pues bueno, al contar con un sistema centralizado que nos va a dar visibilidad total sobre todos los trabajos que se están llevando en todo momento, pues conseguimos una gestión más eficiente en base a los recursos de los que disponemos, pues agrupando intervenciones de forma que minimicemos los desplazamientos, minimicemos los tiempos muertos y los coches operativos. Entonces, como vemos, pues son varios los factores que influyen en una planificación adecuada, con un gran volumen de información y de datos que serían muy difíciles de manejar, de no contar con un proceso digitalizado que nos ayude. Bueno, pues una vez que ya hemos encontrado el momento idóneo para actuar y hemos planificado, programado nuestros trabajos, comienza la fase de ejecución con nuestra generación, nuestro envío de las órdenes de trabajo. Entonces, ¿cómo nos ayuda en este punto una herramienta de gestión del mantenimiento? Pues bueno, en primer lugar, automatizando esta generación de órdenes de trabajo para trabajos de tipo periódico o mantenimientos preventivos, en los que ya en la configuración de nuestro sistema, de nuestro portfolio, podemos integrar nuestros planes de mantenimiento con toda la información asociada necesaria, con lo que evitamos el trabajo repetitivo de tener que hacerlo cada vez y los recursos que se necesitan para hacer este trabajo. Por otro lado, hay un par de cosas también que debemos señalar. El control de los trabajadores. En el mismo momento de asignar la OT al técnico correspondiente, podemos verificar que todos cuentan con los permisos, con la documentación necesaria, ya que tendremos información procedente de herramientas de PRL, de coordinación de actividades empresariales. Y bueno, también se integra la gestión de almacenes, que será posible asignar herramientas, repuestos, consumibles, con lo que por un lado mantenemos el stock actualizado y por otro lado interiorizamos también esta actividad desde una misma plataforma, en un mismo sistema. Pues bueno, una vez que los técnicos han recibido esta orden de trabajo, se han ejecutado las actuaciones y bueno, mediante ya en in situ, mediante app móviles, en tablet, ya sin tener que recurrir al papel, después cargarlo más tarde en el ordenador, pues pueden generar el work report, el parte de trabajo, en el momento justo que se finalice la intervención, con lo que bueno, vamos a conseguir por un lado, que se agilice todo el proceso de validación por parte de los supervisores de planta y también vamos a conseguir consolidar y actualizar con mayor rapidez todos los indicadores de performance relacionados, con lo que tenemos un mayor control sobre la información generada, tanto en la relativa a los KPIs de las actividades que se han llevado a cabo, una vez que conocemos la causa del fallo, que hemos llegado a planta, que ya lo sabemos, pues toda esta información queda registrada como base para la que sería la última fase de finalización y análisis. Entonces, bueno, pues como hemos ido viendo, al digitalizar, al integrar en nuestro sistema de control una herramienta de este tipo que recoge toda esta información que a veces o bien no está disponible o no tiene un formato gestionable o tratable, pues bueno, conseguimos crear una base de conocimiento al recopilar todos estos datos y cruzarlos con la información que ya tenemos proporcionada por parte de nuestro sistema SCADA. Con esto creamos una serie de análisis de indicadores y de KPIs que, bueno, aumentan nuestra visibilidad global sobre el performance de nuestra instalación y también sobre su gestión. Vamos a tener entonces un montón de datos asociados, datos operacionales, por un lado, como, bueno, tasa de correctivos, tasa de preventivos, relación entre los dos trabajos, tiempo medio entre trabajos, el tipo de reparación que se ha llevado a cabo en cada caso. Es muy importante la asociación de esta causa del fallo una vez que ya se ha acudido y se ha reparado con la información recogida por el SCADA. ¿Esto para qué sirve? Pues para mejorar todos los motores de recomendación, de actuaciones, de los sistemas avanzados, como el que ha comentado Pepe. Es una información valiosísima que, de otra forma, pues se perdería o llegaría incompleta o no se trataría como se debe. Bueno, completaríamos también la información asociada al análisis del rendimiento de nuestra instalación, los tipos de fallo, qué equipos, qué subelementos nos están dando más problemas. Facilitarían también las comparativas de performance antes y después de realizar ciertas intervenciones como modificaciones, retrofits. Y, bueno, contaríamos ya también con esta parte que parecía que estaba un poco oscura de la propia gestión del mantenimiento, de tiempos de respuesta, grado de cumplimiento de nuestros planes de mantenimiento, todos los datos relativos a logística, almacén, consumo de repuestos personal. Entonces, bueno, si queremos ser capaces de gestionar eficientemente nuestra instalación, no podemos no tener en cuenta toda la información generada a partir de que nuestro sistema SCADA nos dice que ha ocurrido un fallo. Así que, bueno, ya como conclusión, por ver un poco en base a todo lo que hemos ido viendo, tenemos un pequeño resumen de los beneficios, de la aportación de valor que esta digitalización de los procesos de operación y mantenimiento nos aporta. Entonces, en primer lugar, pues bueno, una optimización en la programación de intervenciones, en la coordinación de los trabajos, desde el punto de vista de la minimización de pérdidas tanto energéticas como económicas, ya que, bueno, vamos a poder programar en aquellos momentos en los que es más favorable para nuestra instalación. Por otro lado, también, al tener, como hemos comentado, visibilidad del ciclo completo, siendo capaces de controlar también qué ocurre después del fallo, vamos a tener de manera sistematizada el control del desempeño de nuestra operación y mantenimiento. Con esto, ¿qué podemos? Pues detectar ineficiencias, mejorar nuestra operación, al monitorizar todo el proceso, pues bueno, eliminando duplicidades, agrupando trabajo, reduciendo paradas, reduciendo desplazamientos. Y ya por último, pues lo más importante es la generación de esa base de conocimiento, que no deja ningún dato fuera de nuestros sistemas de análisis y que nos va a ayudar en un futuro tanto a identificar incidencias con mayor precisión y actuar en consecuencia con mayor eficiencia, mayor rapidez, como a detectar oportunidades de mejora que nos permitan actuar adaptando nuestros planes de mantenimiento y nuestra gestión. Y bueno, ya con esto termino, le doy paso a Belén. Muchas gracias, Almudena. Tenéis ahí el email de Almudena Agaliano y os digo que por favor le escribáis que hay alguna gente que está pidiendo tus datos, así que de todas maneras, si tenéis alguna cosa, os los podemos pasar. Vale, ok. Last but not least, Patricio, por favor, si puedes compartir tu pantalla. Y bueno, seguimos respondiendo preguntas lo más que pueden, nos están llegando más y más, vamos a hacer lo que podamos al final, ¿vale? Pero también los chicos de Isotrols están dejando los dedos a ir respondiendo, así que sin problema. Adelante, Patricio, ya vemos perfecto tu pantalla. Buenas tardes a todos. Bueno, más que nada, lo que les propongo es un viaje, una aventura. Hace mucho tiempo, al menos acá en Argentina, que no podemos viajar. Creo que en España están un poco más cerca de terminar la cuarentena o al menos de encontrar una nueva normalidad. Ese viaje está compuesto por una, básicamente, personajes, que en este caso son activos, con desafíos, que son desafíos operativos que muchos de los que participan en este webinar se enfrentan a día y por soluciones. No son ni las mejores ni las peores, son las que pudimos adaptar en ese contexto. Así que les voy a proponer de hacer ese viaje conmigo y de cruzar el Atlántico y de conocer un poco más de esta utilidad independiente para ilustrar un poco todos los conceptos que estuvimos viendo en esta manera tan rica. Primero, Geneia, que es una utilidad independiente, como les comentaba, tenemos 1,4 gigas de generación. Básicamente, tenemos, la mayor parte de nuestros activos son eólicos, 600 megas, de los cuales hay otros, 169 que están en construcción, 82 megas solares ubicados en el norte de Argentina, que es donde hay mayor radiación solares. También tenemos unas 19 turbinas repartidas en seis centros operativos de potencia operativa térmica y obviamente tenemos un BOP eléctrico, Balance of the Plant, con varios subestaciones y equipos para hacer que todo esto funciona. El Zócalo son unas 320 personas repartidas en una sede, en un centro de control que les voy a comentar y después en una operación diaria. Entonces, la primera cosa que uno ve cuando ve esto es la diversidad de los activos, sus personajes son diversos, tienen características diferentes, están conectados a una red nacional, no son en forma aislada, tienen diferentes tipos de PPAs y de clientes y por ende complejidades muy distintas. Entonces, si uno tuviese que ocupar este rol en este momento, la primera cosa que vería es una complejidad, la segunda es una diversidad y hay una tercera componente que es propia a nuestra querida Argentina que es las distancias. Para cada planta es distante de una de otra de unos 400 kilómetros y para recorrer la planta más extrema a la masa austral tenemos tres horas y media de avión. Entonces, el desafío para nosotros en las operaciones es cómo lograr que todo esto funcione de forma armoniosa y que bajemos obviamente los costos y hacerlo al menor riesgo posible. Ese es nuestro desafío que nos espera en el día a día. El primero de esos cuatro grandes desafíos es el desafío de integración, cómo integrar todas esas tecnologías que tienen su propio lenguaje, su propia escada, sus propias leyes de gobernanza de cada una de esas máquinas y hacerlo en forma armoniosa teniendo energía renovable y potencia térmica o convencional. El segundo nuestro administrador de la red nacional se llama CAMESA es cómo establecer un vínculo de comunicación eficaz dado que todas esas plantas van a estar generando en forma semiautónoma y por ende necesitar una coordinación global para lograr una mejor armonía. El tercer grande desafío es cómo nosotros desde el lado de la propiedad podemos evitar el trabajo de los tecnólogos en el cual cada promotor va a tener un contexto diferente con tratos y demás pero básicamente se están normalizando ciertos patrones a nivel internacional. Los tecnólogos tienen un rol y en ese rol nosotros no nos podemos conformar de simplemente ser espectadores y tenemos que auditar para poder ayudarles con todas las herramientas de Machine Learning que tienen ellos y que vamos a adaptar nosotros en mejorar esa performance porque en definitiva va a ser mayor generación. Y el último es uno de los aspectos críticos de la operación que es cómo balancear de la mejor manera riesgos versus costos y cuál es el mejor trade-off para elegir un modelo de operación y mantenimiento. A diferencia de lo que puedan conocer en otros países en la Argentina por ejemplo no hay proveedores de servicios independientes entonces uno tiene que caer entre dos extremos que son no siempre buenos el tecnólogo por un lado y por otro lado hacerlo en forma integral uno mismo entonces la diferencia es abismal y no necesariamente tenemos herramientas intermedias que podrían dar otro servicio como puede ser en Uruguay Chile España y otros países. Entonces básicamente y muy muy humildemente en estos últimos años todo este crecimiento que hemos conocido fue vertiginoso piensen que cuando yo llegué a Geneia hace seis años atrás teníamos modestamente unos 600 megas hoy duplicamos la capacidad operativa tenemos todavía unos 170 megas en construcción y nos transformamos en una empresa que genera más energía en forma renovable que en forma técnica y eso fue posible gracias a cuatro grandes transformaciones o cambios de paradigma el primero era que esos centros operativos trabajan en forma independiente e interactúan directamente con el cliente teníamos una pérdida de conocimiento una falta de procesos comunes y lo que implementamos fue una gestión centralizada a partir de un remote operating center o centro de control que interactúa en forma coordinada con los clientes al plural los centros operativos y las áreas soportes que son clientes de esa información que puede generar a partir de herramientas que vamos a mencionar el segundo es un aspecto tecnológico claramente salimos de la esclavitud que teníamos de los escadas del OIM que eran pesados poco integrados con las herramientas poco amigables y casi imposibles de personalizar entonces esa información era crítica pero no la podíamos integrar con nuestros demás sistemas la puesta en marcha de Bluens que ya lleva cumplió su primer año y aprovecho para felicitarlo a todos los que trabajaron en este equipo de trabajo nos permite generar una herramienta única una plataforma que nos evita de trabajar con cada uno de los tecnólogos como vimos tenemos tres tecnólogos eólicos tres tecnólogos térmicos varios tecnólogos en lo que es solar y hubiese sido imposible tener físicamente tantas pantallas en un lugar físico tan estrecho y manejando tantas variables el tercer aspecto es que cada uno manejaba un tacómetro o un tablero de instrumento local con herramientas y soluciones diferentes contextualizadas con el sitio básicamente lo que estamos haciendo hoy es gestionar a partir de herramientas de asset management que utilizan todo lo que explicó Pepe y sus colegas de Machine Learning y que tiene como propósito en definitiva poner foco en las tareas de creación de valor o aportación de valor como dicen en España y delegar todas las tareas rutinarias de exámenes de performance o desempeño de las máquinas a algoritmo o a máquinas ¿por qué? porque simplemente hoy con 198 turbinas 280.000 paneles solares 19 turbinas térmicas es prácticamente imposible que un ser humano pueda analizar todas esas variables para poder optimizarlas simultáneamente en eso intervienen las máquinas en eso nos ayudan para que nosotros podamos concentrarnos en la aportación de valor el último de los aspectos es la variable humana esa variable humana nosotros teníamos poco o nula interacción entre los centros operativos eran células autónomas con alcance que era bastante limitado en lo que es nuestra intervención y lo que hemos creado asociando estas herramientas que les acabo de escribir es nodos operativos que funcionan como clusters y que tienen un modelo de tipo dispatch es decir que a partir de un centro operativo puede moverse regionalmente para intervenir en tiempo real cuando sea necesario y tratando de anticiparlo lo máximo posible frente a los eventos y podiendo gestionar materiales equipos en forma planificada basándonos en una gestión temprana y logramos rehacer una revisión completa de nuestra cadena de valor de la operación y mantenimiento especialmente en lo que es térmico que fue nuestro fuerte luego el solar tomando la responsabilidad completa de la operación y mantenimiento de nuestros parques desde el mes tres de operación sin ningún tipo de experiencia previa y el tercer gran eslabón de esta cadena de aprendizaje fue la operación y mantenimiento de parques eólicos que hemos hecho el primer paso tomando responsabilidad completa de la operación y mantenimiento de un parque que se llama Trelew en la Patagonia la experiencia no fue fácil fue dolorosa pero ese conocimiento queda en la compañía y por último dos últimas menciones es qué es lo que nos permite gestionar básicamente es la insisto en la integración digital hablamos de machine learning hablamos de inteligencia artificial hablamos de herramientas pero a nosotros desde el punto de vista de la propiedad lo que más nos interesa es poder integrar todas esas herramientas en un conjunto que sea manejado por humanos que se basan en herramientas y que tiene una gestión remota nuestros equipos del centro de control vienen del mundo de la operación tienen ese conocimiento fueron formados para esas herramientas y lo que les dimos es el ámbito de trabajo donde pueden interactuar con el cliente que está a 800 kilómetros con los centros operativos que están a 1200 kilómetros y eso créanme uno de los aprendizajes del contexto COVID es que tiene un valor gigantesco porque si tuviésemos que enviar equipos locales para hacer esa tarea primero sería un incremento en costo guardias nocturnas y demás y después los expondríamos a riesgos de salud ocupacional les quería mostrar un ejemplo concreto para no ser tan teórico de cómo estas herramientas son aplicadas en el día a día acá lo que ven es una curva de potencia clásica de un aeroginador en este caso utilizamos tecnología de punta no reacciona con aeros de 3,8 megas y acá vemos típicamente cómo esta curva identificamos en forma temprana limitaciones de potencia no sólo en los puntitos nos determinan las pérdidas de potencia y las limitaciones sino que a lo largo del día hemos detectado que eso es un valor recurrente ¿qué significa? que eso para mí fue una victoria una de las primeras victorias de Bluans que ha logrado que logramos advertir al tecnólogo que había un problema antes que él mismo se dé cuenta la mayor parte de esa información va a centro de control en remoto que están en Alemania en Estados Unidos y demás y donde gestionan varios gigas de información y no siempre tienen esa función de rata temprana al hacer eso en forma tan proactiva finalmente ganamos varias decenas de miles de dólares de pérdidas de energía que en un año de operación se redundan en beneficios que son gigantescos piensen que tenemos en este momento 198 turbinas en operación y 46 que van a llegar en los próximos meses con lo cual ese trabajo es una gestión importantísima y quisiera terminar con una de mis frases favoritas que es básicamente de este aprendizaje de esta historia que les acabo de contar una cosa que es fundamental no se puede mejorar lo que no se controla ok y los datos lo vimos en la primera presentación son clave la calidad de esos datos es fundamental bueno uno de mis primeros o una de mis primeras batallas fue decir que esos datos son de propiedad nuestra no es ni el tecnólogo ni de un proveedor de servicios independiente es de la propiedad y manejar esos datos es fundamental para poder tomar acciones y generar una aportación de valor entonces de estos cuatro grandes enseñanzas quisiera volver simplemente sobre ellas primero es integrar todas estas dimensiones que hablamos de gestión digital o gestión remota de activos desde la fase temprana en el diseño ¿por qué? porque en definitiva si está incorporado desde la gestión en el contrato vamos a poder obtener menos tensión en la fase de implementación porque ya está pensado de esta manera con el tecnólogo en el cual no vamos a tener que discutir o confrontar de por qué vamos a utilizar estas herramientas porque van a saber de entrada que es nuestro derecho y por ende vamos a ejercerlo de poder utilizarlo el segundo es el tratamiento de las pérdidas y anticipación en la toma de decisión es para nosotros el mejor repago en la inversión muchos de ustedes que están hoy en este webinar están pensando ¿cómo voy a pensar en presentarlo esta inversión que me van a llevar este centro de control estas herramientas al momento de presentarlo a mis jefes o mis directores? bueno nosotros lo que mostramos es que podíamos generar una reducción de pérdidas de energía y poder tomarnos tiempo para poder tomar decisiones en forma temprana y eso fue lo que permitió que en menos de dos años esta herramienta se va a repagar por sí sola después dar el primer paso con una escada independiente es dar el primer paso hacia un modelo diferente de operación y mantenimiento donde en definitiva cada contexto cada país es distinto pero nosotros ante la falta de otras alternativas nos vimos como un primer paso para nuestra independencia y nuestra forma de lograr una operación de mantenimiento diferente que en este caso va a ser un modelo híbrido en el cual coexiste con el tecnólogo pero con un alcance diferente que genera un valor para nosotros y por último esta historia nos permite que es prácticamente única en la Argentina ustedes en Europa o en otros países están mucho más adelantados pero lo que nos permite es decir a ver si ya va a haber 4 gigas de energía renovable en la Argentina de este aprendizaje podemos dar una enseñanza o podemos dar un servicio para otros que atraviesan la misma situación y creemos que sí entonces espero que les sea útil este es el final de la presentación y bueno es la buena noticia es el último de este webinar y espero que les haya servido muchas gracias Patricio ha sido una presentación muy interesante tú te has dado cuenta de algo que Google ya hace mucho tiempo que nos está diciendo que es que los datos son el siguiente petróleo Google y Facebook y toda esta gente y efectivamente no le hemos dado mucha importancia hasta ahora y es un error que yo creo que vamos a pagar porque de ahí viene le viene mucho del dinero de los ahorros etcétera entonces chicos Ignacio Almudena Pepe os pediría por favor que os abrieseis los micrófonos hemos respondido muchas preguntas han respondido muchas preguntas y no tenemos mucho tiempo desafortunadamente entonces voy a empezar por una que Ignacio marcó como que quería responder en vivo ¿vale? vamos a hacer un par de respuestas ¿vale? Almudena y Pepe si veis alguna pregunta que os gustaría responder Patricio lo mismo pues hacemos así rapidito ¿vale? y ya nos tenemos que ir desafortunadamente a ver Ignacio tú me habías marcado aquí una ¿es posible prescindir de la escada local e ir desde el sistema de captación en planta al sistema de gestión centralizada? Sí la he marcado porque obviamente es posible y de hecho antiguamente y en plantas más pequeñas esa era la tendencia habitual sin embargo la evolución del negocio donde cada vez se construyen plantas más grandes con mayor inversión y que justifican por tanto también o tienen mayor capacidad para invertir en un sistema de control es la tendencia totalmente opuesta nos estamos yendo cada vez más a escadas locales y cada vez más escadas locales más potentes no obstante si todavía existe por ahí una planta pequeña que no admite esa inversión pues es totalmente viable lo que sí recomendamos nosotros y es la solución que hacemos es que exista un concentrador una remota de campo que como comentaba en mi presentación sea capaz de publicar la información tanto en tiempo real como en diferido sin perder calidad de la información de lo contrario entonces la gestión y la operación de esa planta se dificulta ¿Tienes una potencia bajo la cual se recomienda el uso de escada local? Porque hay aquí un follow up question que había Sí dándole continuidad a la respuesta anterior no existe un umbral muchas veces el coste de un sistema al menos tal como nosotros ofertamos al mercado no está directamente relacionada con la potencia instalada tiene cierta relación pero no está directamente relacionada entonces nosotros no solemos dar un umbral porque hay plantas muy grandes donde nuestro sistema puede salir muy económico porque estén muy preparadas porque no tengamos que ir a perseguir el dato sino que vamos montamos lo que es el armario con los servidores en el edificio control y la planta más o menos está preparada para recopilar la información luego obviamente si hay un poco más de coste por el software porque tiene que ser de mayor capacidad de tamaño sin embargo hay plantas muy pequeñas donde hemos tenido que poner muchos cacharros y tirar mucho cable para ir a buscar el dato hasta el último sensor entonces hay veces que las plantas pequeñas te pueden costar mucho entonces no hay umbral en cuanto a potencia instalada muy interesante Almudena alguna pregunta que hayas visto por ahí que dices ya no tengo que responderla no bueno un poco en línea de lo que comentaba Nacho sí que hemos visto eso que pregunta pregunta un poco a partir de qué punto nos resulta rentable nos resulta eficiente usar estas herramientas lo que ha comentado él depende de la casuística particular de tus estructuras contractuales de tus equipos yo invito a todo el que tenga todo el que tenga dudas respecto a su instalación que piense que puede ser que puede adaptarse lo que estamos lo que estamos contando que contacte con nosotros y veamos cada caso particularmente vale vale a ver le voy a pedir primero a Patricio Patricio alguna que hayas visto por ahí que quieras responder o alguna otra cosa así rapidito no te escuchamos sí perdón yo le voy a responder a Julián Andueza Andueza sí una pregunta si tiene si no usa Geneia Shalos Escada el tecnólogo de WIT la respuesta sí los usamos pero como les comentaba teniendo tanta diversidad de tecnólogos finalmente un operador no puede usar tres herramientas a la vez y se le complica muchísimo entonces desde el lado del centro de control poder integrar esas herramientas en una plataforma única donde pueda tener las previsiones meteorológicas el sistema de operación en tiempo real una escada de nivel 2 el escada del BOP integrado facilita muchísimo la tarea operativa y una vez más los invito a todos aquellos que lo quieran conocer pero en España hay muchísimos centros de control lo que cuenta es la reactividad en la respuesta una vez que uno tiene la alerta temprana se dispara un análisis de nivel 1 eso dispara un análisis de nivel 2 que lleva más profundidad bueno todo eso necesita una interacción constante y nos dimos cuenta que integrar todos esos datos es posible y que esas herramientas de tipo bluas son las más adecuadas muchas gracias patricio bueno pepe te dejo a ti para que un poco concluyas por vuestra parte vale si quieres alguna pregunta ahí y unas conclusiones finales y ya pues por hoy nos despedimos si adelante si gracias Belén y bueno gracias a todos por el por todas las preguntas y todo el interés que ha despertado que claramente pues creo que que está que ha despertado bastante interés que siempre nos interesa muchísimo quizás hay como vamos un poquito fuera de tiempo creo que la mayor parte de las preguntas las he respondido en el caso tenéis mi correo por aquí de jgfranquero isotrol.com y quizás ir directamente a las partes de decir que conclusiones un poco que por nuestra parte que es lo que hemos visto entonces poco el resumen de la de las jornadas que hemos visto que la digitalización al final es igual a eficiencia rentabilidad si conseguimos más eficiencia rentabilidad a través de la digitalización que el proceso pasa por bueno pues primero cosechar bien esos datos ese petróleo que nos comentaba antes Belén de Google analizarlo y no quedarnos en simplemente un análisis sino realmente convertirlo en una propuesta de una recomendación de actuación y luego gestionar esas actuaciones como nos ha comentado Almudena por supuesto todo esto la parte más crítica es aplicarlo a grandes a grandes porfolios Patricio nos ha explicado como a un porfolio bastante complejo que están gestionando pues se aplican todos estos procesos y cómo se le saca ese partido y si comentaros que por último desde nuestro punto de vista uno de los factores clave es disponer de herramientas y disponer de socios con experiencia para todo este proceso esa parte es clave para poner en marcha un proceso eficaz de digitalización o sea que por parte nuestra de nuevo agradeceros a todos el interés Belén especialmente a ti por la organización del seminario y nada muchas gracias por vuestra parte quedamos cualquier pregunta que queráis tener nuestros correos pues muchas gracias a todos y ahora sí que ya es el momento de despedirnos y bueno nos fuimos un poquito de tiempo pero yo creo que ha sido muy interesante que hemos aprendido todos mucho así que cosas muy sencillas para vosotros si tenéis un proyecto necesitáis recoger datos necesitáis analizarlos y necesitáis aprovecharos de esos datos para hacer mejores decisiones yo creo que eso está claro y ahí se puede ganar mucho más se puede incluso dejar de perder o sea manejar y monetizar las plantas es clave entonces sin más ya me gustaría dar las gracias a Ignacio a Almudena a Pepe y a Patricio por compartir con nosotros hoy y a todos vosotros que habéis estado ahí y nos vemos a la próxima muchas gracias gracias